El Manchego dio el primer aviso en el minuto 12 en una jugada que inicia Berja y Tomi en el punto de penalti no consigue rematar. El guardameta Ignacio se hace con el balón. El Manchego abrió el marcador a falta de 6 minutos para el final de la primera parte. El gol es obra de Castilla que de un impresionante disparo coloca el esférico en la escuadra izquierda. Con el 0-1 en el marcador se llegó al descanso. Si la primera parte fue parca en jugadas, la segunda tampoco dio mucho de sí. El segundo gol mancheguista llegó en un contraataque de Treviño que cede a Pancorvo y este dispara muy ajustado al posto derecho. Solo dos minutos después llegó la reacción del Atlético. El disparo de Pedro a puerta rebota en un defensa que desvía la trayectoria y encuentra descolocado a Rey. Las aspiraciones del Manchego se esfumaron en el tiempo de descuento. Una falta en el borde del área grande justo en el minuto 45. La bota a rodero y otra vez la barrera y los jugadores en el área chica vuelven a jugarle una mala pasada a Rey. Que ve como el balón se introduce en la portería.